Aquí la diversión apenas comienza Estamos de regreso con Alberto y su ministerio Hijos de la Luz, esto es Domingo Familiar Tengo una lamparita Aquí en mi corazón Que me alumbre y me guía Me dice a dónde voy Tengo una lamparita Aquí en mi corazón Que me alumbre y me guía Me dice a dónde voy Ya no siento tristeza Ya no siento temor Porque su luz divina Tengo en mi corazón Y es Jesús, mi Señor La luz que tengo en mi corazón Y es Jesús, mi Señor La luz que tengo en mi corazón Tengo una lamparita Tengo una lamparita Aquí en mi corazón Que me alumbre y me guía Me dice a dónde voy Ya no tengo tristeza Ya no siento temor Porque su luz divina Porque su luz divina Tengo en mi corazón Y es Jesús, mi Señor La luz que tengo en mi corazón Y es Jesús, mi Señor La luz que tengo en mi corazón Enciende tu lamparita Enciende tu lamparita Enciende tu lamparita Enciéndela Enciéndela Enciende tu lamparita Enciende tu lamparita Enciende tu lamparita Enciéndela Enciéndela De Jesús, mi Señor, da luz que tengo en mi corazón. De Jesús, mi Señor, da luz que tengo en mi corazón. De Jesús, mi Señor, da luz que tengo en mi corazón. De Jesús, mi Señor, da luz que tengo en mi corazón. Y de muchos corazones. Cruz y Virial está con nosotros. Bienvenido. Doctor, ¿cómo está? Gracias. Hace mucho que no nos juntamos más. Claro, que usted tiene mucho oficio. Primero, felicitarte. ¿Tuviste de cumpleaños? Sí, sí. Mis primeros 15. Me están difamando. No, yo siento mucha admiración por tu trabajo. Gracias, doctor. A ver, me cuenta el trabajo que está haciendo en la brilla de Río, un proyecto hermosísimo. Sé que es costoso, que es difícil. No es fácil ponerlo en ejecución. Pero ahora se pudiera. Sí, sí, con Dios por delante. Y la ayuda suya también. Así que lo esperamos allá. Porque ese proyecto va a llevar salud a gente. Bueno, yo estaba precisamente en un noticiario. Me invitó a ver un paciente en esta semana, por ahí por Catán, Galomina. Ajá. Y nos metimos para allá por la entrada la barquita. Señores, bajar ahí es difícil. Sí. Toda esa orilla de Río Sama, por donde quiera que usted lo tome difícil. Entonces, mucha gente enferma. Primero, es casi imposible sacarlo. Y si tú le puedes llevar la medicina a su casa, ese proyecto es muy bonito. Así es. Ojalá que eso se pueda consumir. Claro que sí. Es una de las cosas que queremos. Y el doctor estuvo visitándonos allá en el barco, que estamos dando esos toques finales. Porque hay muchos lugares donde hay tantos escalones para subir donde haya un motoconcho. Que la gente decide mejor quedarse. Oye, yo soy médico y sé lo que es la medicina. Y he pasado toda mi vida en todos los rincones. Oigan, llevar a una persona de 100 o 200 libras. Por eso escalones es prácticamente imposible. Por ejemplo, el paciente que yo fui a ver, tiene una fractura de las piernas colgando, rota totalmente. Pero no se puede movilizar. Lo más mínimo le haga el grito. ¿Cómo lo van a subir por esos escalones? De hecho, mañana, lunes, tengo que mandar a buscar una ambulancia. No sé cómo lo van a subir. Son muchísimos escalones. De pedazos de tierra allá abajo. Sí, sí, es mucho, es mucho. Pero los comunitarios, hay mucha solidaridad. Y lo suben como antes, ¿verdad? Lo cargan, en litera, y lo suben. Doctor, cuéntenos los orígenes. Antes de usted ser médico, tengo entendido que cuando viene a ver usted se ordenaba sacerdote. Sí, cuando, bueno, yo nací en un campo, para hacerlo rápidamente, llamado la cabirma de Jarabacoa. A los cuatro o cinco años, mi papá se mudó a Bonao. Y ahí en Bonao, pues yo estudié, recuerdo que mi primer profesor fue Fausto Mejía, obispo de San Francisco Macorí. Oiga eso, atención, monseñor Fausto Mejía Vallejo. Daba clase allá en Bonao. Él y el profesor Fidel, Fidel. Recuerdo, eso es en 60, 61, por ahí. Pero curiosamente, en el 67, 68, 67, ingreso al Seminario Santo Tomás de Aquino. ¿Qué quedaba en Abraham Lincoln, entre la Bolivia y la 27 de febrero? ¿Que ahí llegaba la capital? No, no, era grande. Era grande ya. Ahí empezaba para allá, porque estaba en Malecón, todo eso para allá. Y ese era el zonado rico. Entonces, estaba Gascuay, no estaban los barrios, había barrios. Sí, pero no pasaba, después de la Lincoln, no estaba la Churchill. En esa época sí. Ya sí. Ya estaban los temados de Ochoa Trujillo, y estaba ahí. Y estaba la fría ganadera, Ochoa Trujillo, años 50. Lo que sí yo recuerdo, que le estaban ampliando la Churchill, la Churchill, sí. La estaban ampliando hasta subir para la parte del norte. Eso sí yo recuerdo. Y entonces, ingresamos. Entonces, yo, pequeñito, viviendo en Cristo Rey, donde está la clínica Cruz de Medellano. ¿Esa era su casa? Mi casa materna. Mi papá y mi mamá, ellos hicieron su casa ahí. Y entonces, llegó un padre un día, el padre Eulario Antonio Aria, el padre Aria. Y como él sabía que mi papá y mi mamá eran muy católicos, ahí fue que fue y se refugió. Y dijo, oye, hay muchos héroes anónimos. Y él dijo, yo me voy a instalar aquí en San Pablo y voy a hacerlo a otro lado. Decían que era loco, lo maltrataban, lo descalificaban. Él era medio abortado, pero yo también se había abortado. El caso es que ahí donde estaba la 40, la 40, la cárcel de Trudillo, está gente en la avenida Los Mártires, está la cárcel, la cárcel ahí. Yo recuerdo que era una construcción de una planta con una galería corrida. En la galería, el cintador, en contra de todos los refugiados que estaban, y no lo querían. Y el cintador iba a dar una misa. Entonces buscaba un aro de carro, un aro, y yo con una piedra, era la campana. Esa era la campana. Yo la tocaba. Y entonces ahí me nació ese sacerdote, y él me dice, te voy a llevar al seminario. Me dice, te voy a llevar al seminario. Entonces, yo no tenía ropa. Me regaló unos pantaloncillos. Era gordo y era flaquito. Yo pesaba 60 libras, 70, él pesaba 200 y pico. Mi mamá me hizo como tres pantaloncillos eso. Entonces yo, el padre Camilo, el señor Camilo, me compró patadientes, me compró unos pantalones, y me llevaron al seminario Santo Tomás de Aquino. Ahí me recibió el monseñor Solanaiz, que murió hace poco. Luis Emilio Montalvo, que ya no es sacerdote. Y entonces, ahí estuve varios años, en el Santo Tomás de Aquino. Ahí estudié junto con Abraham Apolinario. Éramos compañeros, Abraham Apolinario fue mi protector. Aunque tenemos la misma edad, pero era mi protector, porque yo venía del Liceo Juan Pablo Duarte, de ese tigeraje ahí, que era trompa y la cuchilla que... Mataban estudiantes diarios, porque estábamos en 67, 68, una época difícil. Ahí en el Liceo Juan Pablo Duarte, todos los días mataban uno en los cursos. Es más, estando yo, incluso, tenía una granada y explotó. ¡Wow! Y mató a estudiantes. A mí mismo se metió una cocción por ahí. Eso era terrible. Entonces, de ese tigeraje, es que yo quedo en seminario. Entonces, aquellos muchachos, con una disciplina, hasta para respirar, y con una cultura, y preparados, de repente, y este tigero de escritor rey, sin ninguna cultura, sin nada. Bueno, el caso es que Abraham Apolinario quizá no lo recuerda. Digo, claro que estudiábamos juntos, pero él quizá no recuerda que él se convirtió como un padre para mí, siendo de la misma edad. Él me orientaba mucho. Y ahí, pues, estudiamos. Y después, al terminar, fuimos a terminar el bachillerato, nos envían a hacer la filosofía por primera vez. El seminario hacía la filosofía dentro del mismo seminario. Tanto la filosofía y la teología. O sea, que el joven entraba ahí, salía sacerdote de ahí mismo. Pero yo terminaba el bachillerato. En ese año, la iglesia decidió que los futuros sacerdotes fueran a la universidad a hacer la filosofía. Primero, le daban más libertad para ver si realmente querían ser sacerdotes o no. Y segundo, cuando terminaban, salían con títulos universitarios. Esa es una actitud muy positiva de la iglesia. Entonces, yo soy de ese primer grupo que va al seminario, junto con Benito Ángeles, junto con Abraham Apolinario, junto con Lillano, junto con Lorenzo Valga. Lorenzo Valga era así bien. Siempre mía, mía, mía. Por eso, todavía. Así, despacito. Pero muy bueno, un santo. Esa es la canción para ser santo. Lorenzo, no te pongas guapo, porque es verdad. Somos muy amigos. Entonces, ahí estuvimos. Entonces, cuando llegamos allá, había un par de llamada Olerena. En una casa que el seminario, la iglesia de Quilón, donde vivíamos los seminaristas, íbamos a la Universidad de Santiago. Y entonces, ese padre me llamaba mucho la atención. Y yo pensaba que me tenía odio. Y me decía, no coma así. Yo comía rápido, yendo. Siéntate derecho. Y yo, el padre, le cogí odio al cura. ¿Ah, sí? Sí. Le cogí un odio que yo no quería verlo. Entonces, un día me incomodo. Y cojo una bola. Es un cataré que había antes. No. Unos camiones que había caña. El cataré. No, pues ya no existen. Unos cataré. Sí. Un camión marginario. Parecía un tractor. Y pido una bola lloviendo. Y llego a la capital. Y cojo para el cardenal, que era Antonio Vera. Ajá. Y cuando llego allá, de una vez me reciben. Digo yo, mire, ese padre no me quiere. Yo me quiero ir para otro seminario. Y me dice, no, muchachito. Tú estás muy joven. Estás tranquilo. Vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a durar un año fuera del seminario para que decidas. Y después tú vuelves. Yo no. Yo voy para el seminario hoy mismo. Y es como tú digas. Y yo, sí, yo voy para el seminario. Bueno, pero me convenció. Entonces, me fui a Cristo Rey. Ahí me metí a la agua por meterme. Yo no quería meterme ahí. Entonces, en esa época, en la universidad, se hacía el colegio universitario. Es decir, un año obligatorio para todo el mundo y después se entraba. Pero ocurre que un semestre en la agua duraba dos años, porque todo el día mataban a uno y yo metía ya en la agua así. Ay, Dios mío. Entonces, el rector del colegio universitario, en ese momento, era este político del PLD, Frank Gameda, ese era, y Codero Michel. Ellos eran los rectores o directores del colegio universitario. Yo sé que el colegio universitario debió durar un año y luego año y medio. Entonces, luego ingreso a la universidad. Digo, cuando termino, no sé qué estudiar. Yo quería ser sacerdote. Digo, caray, ¿qué voy a estudiar? Medicina, o me voy para el seminario o ingeniería. Los coeficientes de inteligencia que me hacían en el seminario, todos me decían a mí que tenía que hacer carrera técnica, electromecánica. Y me inscribo, oye, tú nunca lo has dicho, y me inscribo en la carrera electromecánica. Pero no me gustaba, no me gustaba. Yo atendiendo lo que me decían. Y yo, no, 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 le dije eso más o cinco días y cogí medicina. Lo dejó. Tenemos una llamadita. Buenas. Buenas tardes. Bendiciones a su orden. Amén. Le habla Guillermo Rafael Tapia. ¿Tapia? Compañero de Luis, ese que está hablando. Ay, sí, pero, no, espera, ¿de Luis, mi papá o de quién? Digo, era un compañero de trabajo, él y yo, el taller de... Pero de mi papá usted habla, ¿verdad? ¿Eh? De mi papá. ¿Y tú también? ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, yo todavía habla de mi papá. Usted es papá porque tiene un hijo que es médico, de mi edad. ¿Es usted? O sea, su hijo es médico, ¿es el médico o el papá que me habla? No, es Rafael Tapia. Rafael Tapia, el torino de Tapia, de Irajelito. Ok, sí, que trabajaba mi papá con Ovidio. Yo era chofer allá. Sí, me acuerdo, claro que sí. Ahí estábamos viendo la imagen de los padres, de los papás. A tu papá, allá de Luis, allá... Ah, ese es mi papá, sí. A Luperón. Tú sabes, oye, se ve peor yo decirlo, pero tú sabes que mi papá fue un campesino, trabajador, que yo creo que es el hombre más honesto que haya existido en el mundo. Sí, que pudo haber. Sí, mi padre, gracias, gracias, estaba pensando en una cosa. Yo te voy dando fuerte y morir de tu conducta. ¿Sabes una cosa? Que tú me llevas mi papá, me hago los ojos. Sí, digo, yo te voy dando fuerte y morir de tu conducta y de tu papá también. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias, gracias por tu llamada. Para mí es un gran regalo. Claro que sí. Porque yo iba a caer ahí ahora. Yo iba a caer ahí, sí. No, porque tú hablas de un ingreso al seminario. Sí, sí. Entonces consigo un trabajo en talleres de Arce, que era en la Peña Valle. ¿Qué pasa? Ahí en talleres de Arce, yo tenía 14, 15 años, 16 años tenía yo. Entonces, mi papá me consiguió un trabajo ahí y yo soy ayudante a hacer esa escalera. ¿Qué hacen? ¿Esa que están usando ustedes a mí? ¿Esa escalera? Sí, escalera. Era yo que la hacía. Me llevan como ayudante de una persona que la había ahí y a dos días yo era el maestro. ¿Qué hacía? Pero ¿qué pasa? No me daban permiso para estudiar. Entonces, yo me escapaba para ir a la universidad, pero me dijeron que si no, si volvía y faltaba, me iban a sacar. Y me botaron. Pero ¿qué pasa? Los chelitos que yo conseguía, yo los prestaba ahí. Ganaba 10 pesos semanales. ¿Prentándolo para adelante? Pues sí, para adelante. Y cuando fui al día con 100 pesos, yo ganaba 10 pesos, 11 pesos semanales, me salían 10 pesos. Porque el seguro no se hagan, no sé, me salían 10 pesos. Entonces, yo no gastaba, yo apretaba. Y había quedado entonces, es un peso, toda la semana. Eran 11. Y cuando salía el día, me hicimos cuarto. Esa habilidad, esa habilidad la consiguió en el tigreaje de Cristo Rey. Otra llamadita tenemos, buenas. ¡Alo! Sí. A su orden, aquí tenemos al doctor Jiminyan. Sí, yo sé, pero tengo a Manuel Ruiz que lo estoy mirando. Ah, sí. Está de cumpleaños. Hace mucho, ha llovido mucho después que Juan Lorquín te tiró las fotos. Ah, claro que, claro que, en los minas. ¿Cómo estás, mi hijo lindo? Bendiciones, porque el doctor dijo de Catanga, de que el doctor dijo de Catanga, de una vez piensa a la gente de los minas llamar. Yo estoy en los trinditarios segundos. Sí, sí. ¿Cómo está María Reina? Claro que sí, y usted y lo buche. Servidora de Cristo. Como debe ser. Ahí sí hay vitaminas. Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su llamada, y también por seguir con ese ánimo y ese brío. Yo quiero invitar a Tapia que por favor me llame o me visite. Que vaya por la clínica. Sí, para compartir, recordar esos momentos. A mí me gusta vivir esa época, fue una época difícil, él sabe lo que pasó. Sin embargo, quiero decir que el dueño de la empresa, Cuco Rodríguez, era una persona que me trató muy bien y me dijo, yo te voy a seguir pagando tu chelito para que siga estudiando. Qué bueno. Porque él me sacaron, pero no fue él. Lo que pasa es que en mi clínica hay una administradora, y si ella toma la decisión, yo no se la puedo tumbar. Sí, claro. No puedo tumbársela. Entonces eso pasé antes de llegar a darse. El señor Cuco Rodríguez, que me quería muchísimo a mi papá, pero había un señor llamado a Alfredo, un señor mayor, muy español, difícil, difícil como obrero, y ese fue quien me votó. Entonces el Cuco me dice, me dice el Cuco, el dueño de la empresa, un hombre joven, está vivo, y yo quisiera verlo. Ojalá que si me ve, me llame, porque le tengo un eterno agradecimiento. Pero mire, hablando del campo, amor para el mundo. Amor para el mundo, pero muy especial para el mezquido del pueblo. Cruz Giminea. ¿Y esa hierba? No, hierba. Esa hierba. Yo te voy a decir ahora mismo. Mira, primeramente, primeramente, tengo días detrás de este hombre. Pero él siempre está en la clínica. El problema es que a todos los sitios que yo voy, estoy gentil, así. Ah, eso sí. Estoy gentil, y no he podido entrar. Eso sí, eso sí. Y no he podido entrar, pero alguien me dijo, él va para el canario de la familia. Digo, pues ahí es. Ah, eso sí. Ahí es. ¿Pero usted iba a consultarse? No, yo quiero pedirle, antes que nada, quiero pedirle un favor. ¿Me vas a preparar una medicina con ayer? No, yo lo voy a decir, tranquilo, tranquilo. Pues yo quiero que usted me ponga en el listado de primero, porque mañana yo quiero ir por la clínica. Para que usted, muchachito mío, más chiquito, me le jale los cueritos. Me lo acueste boca abajo en una canilla. ¿En una canilla? En una canilla, me lo acueste boca abajo. En una camilla. Y me lo jale los cueritos, porque ahí está empachado. Ah, sí. Ahí está empachado, y yo quiero que usted me haga esa ayuda. Está bien. Doctor, y eso, eso de antes, explíqueme, doctor, esa experiencia que tenían nuestros padres, la gente del campo, y usted que ya está desde la ciencia. Dígame, ¿cómo usted hace esa transición del pecho apretado, del empache? Bueno, no crea, no crea. Esa gente era una solución. Por ejemplo, una solución donde, lógicamente, había muchos fracasos, pero resolvía mucho. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, monado, seis, siete, cinco, seis años, yo recuerdo, monado está rodado de montaña, yo recuerdo que todos los días, veía que bajaban en litera, en una camilla, cuatro, dos entes, una mujer preñada, muerta. Y a eso no se ve. Se mueren mujeres, pero no con la frecuencia de antes. ¿Por qué? Porque la ciencia, la tecnología, pues, ha mejorado eso. Pero había una solución. Las parteras hacían su parto y resolvían problemas. Esos tesis que hacían las familias. Las tizanas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando pequeño, a mí me dio salampión. Y mi mamá, eso lo recuerdo ahora mismo, mi mamá está viva, y ve este programa, porque mi mamá es muy católica, seguro que lo está viendo. Vive ahí en el 2000, de la calle Los Perones. Y yo recuerdo esto, quizás ya no se acuerdan. Pero yo no tenía más de cuatro o cinco años, pero recuerdo ahora mismo. Tenía salampión, y ella me llevó al pueblo, y mataron una vaca. Y en la panza de la vaca me metieron. Y después me bañaron con pipí. Sí. Y les resolvieron el problema. Bueno, yo me estoy vivo. La suya, la suya, la suya, la suya, la suya, no. La suya, estamos vivos. Estamos vivos. Porque usted también. A mí me dijeron un baño, cristiano, vea. Mire, también le quiero pedir otro favor, porque es que estoy pasando un momento difícil en la casa. Entre usted y yo, que no lo sepa nadie, el otro hijo mío, tiene una aguachipa. Aguachipa, sí. Aguachipa, por eso sí. Aguachipa de cura. No, claro, claro. Deja que yo llegue a la casa, lo que usted vea, hay baño que le voy a dar con esta hoja de cundiamoy. Deja que yo llegue a la casa, lo que usted vea. Le voy a dar un baño con esta hoja de cundiamoy. Me dijeron, entrégalo, muestro. Estrégalo, entrégalo, entrégalo. Ese, mire, ese lo sano yo. No, no, es cierto. Ellos curan. Lo que pasa es, esto es cierto. O sea, la gente, porque hay mucha gente que si digo que no, me va a contradecir. Y corazón, que si todas esas medicinas que se la acusan, curan. Sí, curan, pero también hacen daño. Porque, ¿qué pasa? De ese cundiamoy, o ahí, si yo quiero matar a aguachipa, que él dice, o una escabiase, mediante un proceso químico sacamos el elemento que mata a aguachipa. Pero eso está untando todo lo que tiene. También hay veneno. Ah, bueno. Entonces, cuando usted solo toma, por un lado lo hace bien. Y por otro lado le daña a los otros. Por ejemplo, una gente que quiera subir del hígado, de cirugía hepática, que se ponga a tomar todos sus testes, ¿qué hacen en la casa? Es cierto que tienen muchas sustancias buenas, beneficiosas. Pero, ¿qué pasa? De ese mismo árbol que sacan el elemento que le cura la gripe, de ese mismo árbol sacan el elemento que mata a los ratones. Entonces, usted toma el bueno y el malo. Entonces, la ciencia lo que ha hecho es separar el equilibrio. Y esa ciencia la hace el hombre. Y el hombre lo hizo Dios. En conclusión, Dios es que ha hecho eso. Pues, mire, mejor vaya y lléveselo allá al doctor Gimineas. Vea esto, pido. Vea esto, vea esto, la doña mía. Problema de ruma. Ruma, aquí abajo. Ruma, ruma, ruma. Vea lo que le tengo preparado. Vea lo que le tengo preparado. Vea, vea, vea. ¡Si no se sala con eso! ¡Ey, eso que eso es tusa! ¡Si no se sala con eso! No, yo uso mucho. ¿Qué te opinas? No, está muy bonito. ¿Te usas el maíz? Para una reina de belleza, ¿eh, Chulis? ¡Si! ¡Oh, por favor, doctor! ¡Doctor, por favor! ¡Por favor! Está bonito, está bonito. No, no, y más bonito va a estar cuando me lasane a ella, cuando yo le ponga esto, que ella me diga... No, no. Lo que pasa... Mejor que vaya a donde el doctor. Allá en aquí, que le duela la cabeza, por casualidad, para ponerle una hojita de maguey. No, esto tiene su función, tiene su función. ¿Esto? Sí. Por eso lo que estoy estudiando, claro. Vamos, vamos. Tenga, llévala, llévala. No, gracias, gracias. Es un regalo de parte mía. La voy a guardar. Ah, eso es muy bueno. Vea. Vea. La tusna. Eso es bueno. Vea la tusna. No, pero eso es muy bueno. Ay, un diurético. Eso tiene. Un diurético. No, diurético. Un diurético. Eso mismo, eso mismo. No, tiene muchas funciones. Ah, perdón, ahorita lo voy a ir hablando con usted cuando yo venía, de una persona que tiene un pie con problemas, ¿verdad? Sí, sí. Así tengo yo un amigo también. Y me le han indicado para empatar esos huesos. A ver. La clara de huevo, de huevo con jabón adecuada. No, con jabón adecuada no. La clara de huevo con jabón adecuada. No, jabón adecuada no es tóxico, la clara de huevo es buena. Sí, sí, y con jabón adecuada. ¿Será que se lave primero y después? No, no, no. Cuállate, cuállate, cuállate. Cuállate jabón. No, no. Cuállate jabón, legal con la clara de huevo y pegásela. Así no. No, que le hace daño, le hace daño. No, así no. No le pongas químico. La clara de huevo sí puede hacer, pero el jabón no. El jabón uso para bar. Ah, pues yo lo voy a decir a él. Voy para allá ahora mismo a decírselo, porque tiene que estarse poniendo eso. La clara de huevo con jabón adecuada. No, pero allá la gente, en estos días, sobre todo la gente, mientras menos nivel cultural tiene, más usa eso. Veo una mujer que le tiene a un niño un collar, igual que ese, con un pedazo de carbón y dos molondrones. Ajá. Si el molondrón era, no, el pedazo de carbón porque estaba en la baba. Y el otro para el teñimiento. ¿En un collar? En un collar. Ay, no. Pero hay un asunto. Que no podemos tampoco ridiculizar ni menopreciar a esa gente que hace eso, porque es un asunto de fe. Y si usted cree que con pasarse una piedra en la cabeza se va a curar, se puede curar. La mente le ayuda. Bueno, pero Cristo lo dice. Cristo lo dice que usted como fue puede traer de un lugar a otro una montaña. Y yo he vivido muchísimas experiencias. A mí me han llegado que, lo voy a decir porque estamos en un canal católico. Yo he recibido muchísima gente que viene sin caminar. Les puedo mencionar un nombre y apellido. Inclusive donde viven. En Igué, por ejemplo. Julio César. Es más, una persona conocida. El síndico de la Romana. Tónico en el Pueblo. Y tiene un canal de televisión allá. Y tiene, estoy hablando de Tónico en el Pueblo, que tiene un canal de televisión allá. Es un canal muy grande. Él lleva siempre muchos pacientes. Y lleva a una muchacha allá que tiene varios meses que no habla. Nada. Pero ellos han traído con la fe que ella se va a sanar. Y ella ha dicho que se va a traer aquí y se sana. Entonces, como me hacen la historia, yo le digo, se hagan todos. Tónico en el Pueblo. El exíndico, el dueño del canal de allá. Y cuando yo me meto al consultor, yo le digo, se hagan todos. Entonces, yo cierro los ojos. Yo le digo, Dios te envió a ti aquí, ¿verdad? Y te envió para que te curaran. Y tú lo vas a escuchar. Y uso cierta psicología. La muchacha salió hablando normal. Cuando yo salgo, le digo, ella se va a sanar. Pueblo a ver, salió hablando. Él se desmayó. Él lo grabó, inclusive. Lo puso, inclusive, en la red de eso. Muchas cosas van a sanar. Pero yo no curo. Eso fue Dios o Supremo. Claro, claro que sí. Doctor, y desde la fundación, todo este bien que se está haciendo a todo el mundo, porque ahí paso a una cosa que es una realidad. Tenemos muchos problemas con la salud pública, porque tenemos muchos casos de gente que va al Darío y no lo atienden porque no tiene dinero. Lo envían a los otros hospitales que antes eran públicos y tampoco lo atienden. Hemos tenido muchísimos casos que le están pidiendo seguros, que le están pidiendo, porque yo tenía entendido que se habían quitado las cuotas de recuperación y que realmente la inversión, que es mucha, la inversión que se ha hecho en salud es grande, pero no estamos viendo que, como en educación, que los pobres se estén beneficiando directamente. ¿Cuál es su experiencia, doctor? La salud es un problema muy difícil de tratar. Por ejemplo, hay una ampollita, un fraquito, un fraquito. Anote el nombre, por ejemplo, Arboni, Arboni con H, H-A-B corta O-N-I. Para que ustedes vean y busquen un internet para que vean lo que voy a decir. Hacen un millón de cosas en medicina. Arboni, H-A-B corta O-N-I, Arboni. Ese medicamento se usa un fraquito de 90 pastillas, de 90 pastillas o 60. ¿Sabe cuánto cuesta? Cuatro millones y medio. Si busco, Arboni con H, H-A-B para hepatitis. Arboni, y hay que comprarlo obligado, si no, no te sana. Pero hay muchísimos medicamentos, muchísimos, muchísimos, que te cuestan un millón de pesos aquí. Tú ves que tienes un cáncer, cualquier ten para el cerebro, el corazón, te cuesta 300, 400 mil pesos. Entonces, eso es inmantenible en todas partes del mundo. Obvíese que eso no se va a resolver por ahora. Es cierto, estamos viviendo una situación difícil, una transición, pero una transición que es necesaria. Es cierto que ustedes, a mí en la clínica, que me quejaban estos días con una joven que fue ayer, que me dicen que por qué yo no acepto a pacientes 9-11, porque ustedes recogen todos los cadáveres, cuando están muriendo, llevan a otro sitio y cuando no se aceptan, lo tiran aquí porque lo aceptamos. Y no podemos aceptar eso porque un paciente que no tenga familia, que no está enfermo, que lo que está es ya desahuciado por la familia, nosotros no tenemos espacio para tenerlo aquí. Ya, ¿y por qué no lo reciben en estos hospitales que antes eran públicos? Porque los hospitales están saturados. Recuerden que el hospital más grande era el Morgan. Ese Morgan ahora mismo lo están convirtiendo en el hospital más moderno del Caribe. Y quizá de muchos países competitivos con cualquier grande hospital de Estados Unidos. Creo que son 800 camas que van a poner y eso va a ser un alivio. Sin embargo, pueden hacer 20 hospitales como ese y no se va a solucionar el problema. Porque mientras no se aplique la seguridad social como va, organizando las atenciones primarias. ¿Qué es una atención primaria? Para que la gente sepa, en cada barrio va a haber una atención primaria o dos o tres. Entonces, las aseguradoras, llámese las ARS, las ARS son Universal, Pari, Humanos, Renacer, Senasa, todas, hay como 20 y pico. Entonces, todo el que tenga un seguro que en poco tiempo todo el mundo va a tener, ya hay más de un 60% de dominicanos con seguro. Entonces, no puede ir al hospital. Usted no puede ir al hospital. Tiene que ir obligatoriamente a esa atención primaria que tiene en su barrio. ¿Por qué? Mira qué es lo que pasa. Si me duele una muela, cojo para moco su cuello. Si me cae una paja en un ojo, cojo para moco su cuello. Si me come un oído, cojo para moco su cuello. Si tengo diarrea para moco su cuello y tengo gripe, entonces eso hace que todo el mundo a nivel nacional se acumule a llamar a lo que refieren. Entonces, que llegue enfermo de verdad con un infarto cardíaco, no tiene entonces cabida porque hay 5.000 personas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La atención primaria va a atender a esa gente y usted solo puede ir al hospital si es referido. Entonces, en ese caso, la situación va a cambiar. Tenemos una llamada. ¿Buenas? ¿Hello? Sí, buenas. Sí, a su orden. Pregúntale, doctor. Yo quería comentarle al doctor que la semilla de zapote con el aceite verde es muy buena para el hongo de la cabeza y sirve para también hacer crecer el cabello. Ah, pero esa es la solución mía. Repítame de nuevo. Semilla de zapote con el aceite verde. Semilla de zapote. Sofreírla. Sofreírla. Con aceite verde. ¿Y usted cree que se podrá? Yo estoy cansado, yo estoy cansado de hacerlo y le digo ese tratamiento a muchas personas y lo hacen. ¿Y a usted le salieron los cabellos? Para el hongo, el hongo de la cabeza. ¿Y los cabellos le salieron? ¿Y los cabellos saben? Porque yo hongo no tengo, pero los cabellos tengo problemas. Bueno, mira, ¿qué pasa? La semilla de zapote es tóxica. Ah, oiga bien, hermano. Y como tóxica, es posible que pueda matar cualquier hongo o bacteria. Pero si usted se la despacha cuando viene a ver, usted también se va. Se va a envenenar. Se va a envenenar. Señores, miren, la medicina natural alternativa es muy buena, pero hay que saberla usar. Clasificar. Yo recuerdo que cuando las piedras de los riñones se me mueven, yo creo que ya no tengo, pero se me mueven, me anda, los test no coinciden las tizanas, cada una. Los test no deben ser, a menos que no sean ya clasificadas algunas hojas que se han estudiado sus cualidades. Que no tenga la parte tóxica. Eso le llaman muchísimas hojas, como hace la madre uno. Mire, por ejemplo, cuando pequeño. Cuando pequeño, yo recuerdo, yo tengo esa imagen, yo era redondo, redondo. A mí era más fácil brincarme que dame la vuelta. Entonces, la barriga mía parecía Santa Claus, pedía de lombrices, ¿es verdad? De lombrices. Entonces, el campo, entonces mi mamá me daba, que eso yo, yo no sé, yo tengo odio a esa mata, yo no puedo verla. Al pasote. Al pasote. Entonces, yo recuerdo que ella preparaba, y yo iba a hacer una cosa tan terrible, una mezcla verde, así, un sumercial de azúcar. Entonces, yo me la bebía, era como una correa. Era el tres tallazos de espalda, si no me la bebía. Óyame, es una tortura. Sí, sí. Entonces, las pobres lombrices se morían, lógicamente, ¿quién se muere con eso? ¿Uno quedaba vivo en chepa? Por poco perdemos al doctor Emiliano con ese alpasote. Ahora no hay una pastillita, albendazol, que no hace daño, puede tomárselo cualquier gente, y usted se ha puesto más hasta bebiendo ron que usted quiera, quizás no importa, cualquier cosa. Y acaba con la lombriz. El parásito no es tóxica y no se absorbe. Es más, yo recuerdo cuando pequeño, que también daba un medicamento, yo no sé qué medicamento es ese, para eliminar el parásito. Entonces, mi mamá nos amarraba, éramos tres, nos amarraba, amarraba la mano y los pies. No tiene que amarraba, porque si comía, se moría uno. Y no hay cosa que le dé más hambre que un muchacho pobre. Mira, lo que más come en el mundo es un muchacho pobre. Mira, los platos no los lambían. Bueno, yo me creía así, qué orgullo que me creía así, y me siento bien, y lo digo con orgullo. Claro, claro que sí. Y después de, bueno, pasar tanto trabajo. No, yo pasé trabajo. Yo vivía ese. Usted tiró mucha piedra allá. Yo, el agua. La policía que pasaba por ahí, caía a presión de los oídos. Lo andan buscando todavía. Y después, este salto, ¿verdad? Del seminario, un nuevo sacerdocio, ¿verdad? Sí. Desde la medicina. Y qué bueno que en Cristo Rey, y sé mucha gente de la Sienda Estrella, mucha gente de todas partes que es a su clínica que viene. Del país entero. Del país entero. Y por el país. Por ejemplo, ya allá, en este momento, bueno, ya la día de la noche, de hoy domingo, comienza ya gente de todas partes, de todo el rincón del país, y amanecen ahí. Ella en Guagua, llena gente de Higüey, de Manzanillo, de Perenales, para allá. En Guagua. Aparece siempre un dirigente comunitario y comienza a recoger gente. Y lo lleva gratis, todito. ¿Ah, sí? Gratis. Y llama para esa gente. Déjenme decirles. Mi secretaria. Esto, yo sé que mucha gente se va a hacer muchas preguntas. Pero yo tengo respuestas, me la pueden llamar y preguntar. Mi secretaria, que es la misma cuando yo empecé hace 35 años. Y yo le pagaba dos pesos cuando empecé el semanal. Hoy le pago un chisma. Un chisma. Un chisma. La misma, Marcia Severino. Ella, mire, voy a hablar con Dios. Ella nunca, después de haber visto más de 200 pacientes. Yo trabajo con ocho médicos a la mañana y ocho médicos a la tarde. Usted ha visto un cubículo así, lleno de médicos. Y corriendo. Por eso es que me regalan los comediantes. Y corriendo para allí y para acá. Ustedes saben bien. Corriendo para allí y para acá, parado. Yo me siento, me paro. Yo tengo que pararme más de mil veces diario. Tentarme y pararme corriendo. Porque tengo que ir. Doctor, ven a ver este paciente. Doctor, este. Doctor, este. Doctor, este. Así, corriendo. Y entonces, al final del día, mi secretaria, esto lo digo ante Dios. Y le doy un canal que es de Dios, de Cristo. Nunca, nunca, nunca me he entregado mil pesos. Ella me dice, tú me debes. Porque entonces llega uno que paga 300 pesos. Pero entonces el otro hay que dar el pasaje y la la trae leche. Si no, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uno le da algo, pero el que sigue. No, no, pero aparte de eso, tengo que exonerar miles y miles de pesos de análisis. De tomografía, de resonancia. Porque si tú me mandas un paciente de la siena, que no tiene un chile con una resonancia, tengo que cubrirla. Pero me mandas del país entero, así es. Del país entero. Entonces, entonces la pregunta es que mucha gente se hace. Y entonces, ¿cómo esa clínica se mantiene? No solo del pan vive el hombre. Así es. Aprenda eso. Claro que sí. Y yo quisiera agradecerle porque mucha gente se acerca a nosotros precisamente de ahí, de la siena, de los guandules, del dique, de la siena de estrella, de la victoria de todas partes que vienen aquí, también que dicen que tiene buena mano. Y la gente anda detrás de eso. ¿Verdad? Ese doctor tiene buena mano. Yo, si no es el doctor, así que atención allá, doña Herminia en la siena de estrella, que dice, no, no, es que ese doctor es... Allá hay 300 médicos aproximadamente. Todas las especialidades. Déjenme decirle. Esto que voy a decir parece mentira. Ahora, nosotros hoy somos una clínica o una de las más avanzadas y equipadas. Somos el centro médico privado más grande del país. El más grande. En edificios, tenemos varios edificios. Tecnología de punta. Es más, tenemos equipos que nadie lo tiene en República Dominicana. Nadie. Imagínense, el más grande centro no lo tiene. Tienen que enviar al paciente allá. Por ejemplo, tenemos dos resonadores. Es el único centro médico en la clínica con dos resonadores o resonancia magnética abierta. El único. Y de esa abierta, tenemos una que solamente la tenemos nosotros aquí en el país. Hay una en Colombia, una en Miami y otra en nosotros. Que es totalmente abierta así como estamos nosotros. Esa. Solo nosotros la tenemos. Tenemos cuatro equipos, cuatro días de sonografía. La última tecnología, ni vemos, ya los últimos equipos. Hay muy poco en el país. Y quien hace la sonografía allá, es el doctor Orlando Crepo Vargas. Que es quien introduce esa tecnología al país. Y enseña a los médicos dominicanos de sonografía. Esa es la señal. Tenemos dos tomógrafos. Tenemos una unidad de cuidado intensivo. Donde hay que aliólogo intensivista 24 horas. Con una diferencia. Todas las unidades de cuidado intensivo de este país. Todas cobran 100, 200, 300, 400 y 500 mil pesos para entrar. Allá está prohibido eso. Porque quien sea enferma de repente, no andan con un centavo en los gocillos. Claro. Y yo propuse ese proyecto en el Congreso, pero no hicieron caso. No hicieron caso. Bueno, ahora que van a hacer gira para ir allá. Así que doctor, muchísimas gracias. No se ordenó sacerdote, pero está siendo un sacerdocio de su medicina. Yo sé que la gente va a decir, pero si yo no cobro en una clínica de pobres, ¿cómo no puedo hablar de tanta tecnología? Sencillamente, esos equipos no son de Cruz Gimineano. Ahí está todo. Ahí está. El señor provee. Gracias doctor y gracias por el servicio, el trabajo que está haciendo desde la fundación, desde la clínica y tanto bien que ha hecho a esta comunidad. Cambiar, tirar piedra por tirar medicina y hacer el bien. Gracias doctor y ustedes continúen con nosotros el Domingo Familiar. Gracias al doctor Cruz Gimineano por compartir sus vivencias y su trayectoria con nosotros. Nos vamos a publicidad, pero al regreso bajamos con Crecer en Familia y La Llamada Deportiva. Sigue comentándonos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, YouTube y Twitter como Domingo Familiar RD y Familiar RD. No te muevas.